Les juro que cada vez que lo vuelvo a ver, no sé si me da tristeza, si me da bronca, ir a buscarlo y pegarle un sopapo, porque realmente tengo una amistad encima con Gonzalo, pero a pesar de la amistad que tengo con Gonzalo, me da tristeza, me da vergüenza ajena lo que hizo Viñolo. Hace dos o tres días Gonzalo Cardoso denunció en su canal de YouTube que lo echaron de 10 pies, que lo censuraron porque la dirigencia de Racing, más específicamente Víctor Blanco, pidió su cabeza. Lo corrieron de Racing hace un año y hace poquitos días ya directamente lo corrieron de ESPN. No solo, por supuesto, que Viñolo ni nadie salió en el canal a hablar de esta situación, Viñolo ni siquiera le mandó un mensaje, sino que hoy el conductor del programa, del mediodía, el Pollo Viñolo, que yo pensé que era un loji, pero no es un loji, es un cínico, es un mal tipo. Escuchen la anécdota que cuenta dos días, tres días después de que echan a un compañero tuyo. Dos días después de que un compañero tuyo casi se pone a llorar en un video contando que en tu canal lo echaron, que lo censuraron. Les juro por Dios que cuando lo escuchen, si se ponen realmente en contexto, ¿cuál es el contexto? Hagan de cuenta que echaron a un compañero tuyo de tu laburo por algo totalmente injusto, porque en el periodismo la censura, en realidad más que injusto, es el límite más grande. Y nadie saltó y nadie dijo nada. Imagínense esa situación. Lo echaron como un perro a Gonzalo. Y Viñolo y sus compañeros, riéndose, hoy en el programa, contó esta historia. Es un cínico. Les juro que hace rato que no me genera tanta rabia, tanta bronca y a la vez tristeza, repito, ver algo como lo que vi recién y como lo que van a ver ahora ustedes. Les voy a contar algo porque fue drama. Contalo. Se paró acá. Yo hacía un programa de llamadas desde el vestuario. Sí. En la radio. Yo no me he dado. Es el vestuario. Radio La Red. Domingo a la noche. Domingo a la noche. Acompañaba mi señora, que en ese momento era mi novia. Íbamos con el termito, el mate, sentaba, hacía un programita, saludaba al de seguridad que estaba en la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Como a... Hola, pollo, hice hacer el programa. Iba después de Leo... No, iba antes de Leo Montero, que hacía el programa del básquet. ¿Hacía en la... en Balcarce? Sí, sí, sí. ¿La sede? Sí, sí, sí. ¿En Balcarce? Sí, en Radio La Red. Claro, después cambió de lugar la radio. Mira qué bueno soy, le voy a dar el chivo. ¿Por qué la vida? Después. Un día voy a la radio, como cada domingo, como cada domingo, horario tarde, nueve y pico de la noche. A mí me gusta hacer el programa los domingos bien tarde. Bueno, me gustaría que él arranque doce y media. Porque llegaba... Llega un día y el señor de seguridad que nos para y nos dice, no podés. ¿Cómo? No, tengo el programa, yo estaba en el termito del mate, mi señor, era mi novia. Bueno, casamos. Habíamos comprado hasta una bicochita. No, pero vengo a hacer el programa, ¿cómo? No, 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 tu programa, tu espacio, el espacio que hacías vos, el programa, ya... No, el de seguridad. Señor Leo Montero, viendo que estaba rebotando en la puerta... Sí, nadie me avisó antes. En tu propio laburo. Imagínate. Querías quedar bien con tu novia vos. Con tu novia. Con los bicochitos. Nada, me sentí... Era... Te bancó, Leo. El señor de seguridad dijo, perdóname, pero no podés pasar. Vino Montero y me dijo, escúchame, ¿querés venir a hablar? ¿Querés venir a decir algo? No, el de seguridad, cada vez que me avanzabas, le digo, no, me voy a entrar. Y me fui. Muerto. Derrotado. Derrotado. Muerto. Liquidado. Terrible. Porque no hay... Es feo que te echen. Mucho más feo así. Claro. Sí. Durísimo. En la vuelta de la vida me llamaron, pero gracias a Dios. Bueno, pude decir que no. ¿Por qué? Digo, si me echaron así. Claro. Como vía un lugar que me echaron a patadas. Ni siquiera patadas, que eso fue lo más triste. Porque a patadas por lo menos te la vienen a dar la patada. Vea vos, por ahí me vas a dar una patada vos también. Después me llamaron para hacer un programa en la red, después... Antes de Gustavo. ¿No sabían esto? No. Bueno, gracias a Dios, agradezco, pude decir que no. Porque dije... Ya me mordió el perro. Entonces, bueno. No me quedé con el perro ahora. Muerto. O sea, derrota la derrota. Muerto. O derrota. Derrota catastrófica. Derrota con mi novia al lado, que pesa dobles. No es que solo, pues si yo te casaste con ella. Y yo no estaba con él. Y yo me fui a la mierda. Claro, ya canchería más. No era más para mí ese horario. Pero no me quedaba otra. ¿Y qué pasó? Siempre sale sol. Sí, sí, apareció. Un año después de la serie de un sol, porque ese día te querés morir. Hubo revancha, la revancha no les gustó. Hubo revancha, hubo otra oportunidad, hubo que recuperarse. Toda crisis genera nuevas oportunidades. Eso no es justo. Había que ir. Entonces hay mañana. Y se acabó. Y todo bien, perdón. Cambiar la frase, no hay mañana. Y todo bien, me encontré con el señor. Hola, desde el tiempo, después del tiempo. En un balneario de Cariló pasó el tiempo. Digo, este me rasgo. Pero bueno, los saludé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto ya está todo bien. No hay que pelearse más. No, no puedo ni mirarlo, porque está ahí la computadora de Totor reproduciéndolo en este momento. Es algo que me indigna, pero que no lo puedo explicar. ¿Cómo? Tres días después. Contar esta historia. Que evidentemente era una historia que no la había contado nunca, según él. Que los compañeros no sabían. Y todos se reían. ¿Echaron un compañero tuyo, hermano? ¿Cómo se te puede ocurrir hacer un chiste de una historia? O querer vender, en este momento, que la vida te da segundas oportunidades, que el sol sigue saliendo, le dice el negro bulo. Que cada crisis es una oportunidad, cagándote de risa, cuando ni siquiera le mandaste un mensaje a un pibe que laburó en tu programa. Que sabías perfectamente en el momento que lo habían corrido de racing, por qué lo habían corrido. Porque todos saben los canales cuando pasa algo así. Y que ahora lo echaron y nada. ¿Tan carnero tenés que ser? Porque de la única manera que yo puedo entender esto, es de que el tipo quiere quedar bien parado con los dueños del canal. Como diciendo, bueno, en la vida es así, te echan, te enojas un poquito en el momento y después todo pasa. Un ex compañero tuyo denunció, censura. Y no solo no le mandaste un WhatsApp, que igual para mí un WhatsApp es lo mismo que nada. Porque para mí tiene que ser públicamente. Públicamente tiene que ser tu solidaridad para con el colega. No, por WhatsApp es querer quedar bien, querer quedar bien con tu empresa, porque no se entera nadie, querer quedar bien con Gonzalo en este caso. Reírse. Hablar en este momento desde ese pedestal de encima yo pude decirles que no. Como diciendo yo, miren lo grande que la tengo, que pude decirles que no. No, porque yo soy exitoso. No te podés poner un segundo en tu lugar incluso, porque si es verdad que te echaron de esa forma. ¿No sabés lo que estás sintiendo en este momento Gonzalo? Tan carnero tenés que ser. Tan poco hombre. Tan poco humano. ¿No entendés que hay un pibe que lo echaron de tu canal? Que habló llorando casi delante de una cámara. Y vos tenés que salir a los dos días, porque en realidad ayer también vino Gonzalo al loco y al cuerdo y volvió a contarlo. Estos tipos no tienen cara. Y no voy a responsabilizar solamente al pollo viñolo. El negro bulo riéndose. El chau fuz, todos los demás callados, porque capaz que alguno pensaba, ¿no? Che, a Gonzalo echaron recién y este tipo contando una historia de hace 15 años riéndose. Si vos le querés dar un mensaje a alguien de aliento, porque lo echaron de un laburo, no lo hacés desde ese lugar. Lo que hoy hizo viñolo es de una bajeza que nunca antes había visto en mi vida, en los medios de comunicación. En mi vida, vi miles de tipos que se hacen los boludos cuando pasa una situación así. Miles. Cuando me echaron a mí de TIC, recuerdo a un puñadito que aunque sea por Twitter lo pusieron. Pero que se te caguen de risa. Que te quieran vender ese coaching de vida del sol va a salir. De cada crisis es una oportunidad cuando te acaban de rajar. Cuando sabés que tu empresa es una empresa que no le permite decir a tus compañeros ni a vos la verdad. Porque lo que contó Gonzalo era la verdad. Yo les juro por Dios, gente, que no voy a poder explicarles nunca exactamente lo que me genera. Y capaz que no me van a entender porque es una cosa muy del medio, quizás. O ustedes dirán, bueno, Flavio, él está contando una anécdota. ¿Entienden el contexto por el amor de Jesús? ¿Lo entienden? O sea, supongamos que no lo puede decir al aire porque si lo dice al aire lo echan y toda esa historia de que inmolarte, nadie se inmola. Pero no podés callarte. No podés callarte. Y si te pidieron de arriba que de alguna manera maquilles esto que pasó. La verdad, Viniolo, es que si te lo pidieron de arriba y lo hiciste de esta forma, sos mal tipo, loco. Sos mal tipo. No sos, pero ni un, lo de carnero te queda corto. Es de mala persona. ¿Vos sabés la tristeza que tiene Viniolo Gonzalo Cardoso hoy? ¿Sabés lo que es que te echen de un medio? Como un perro. Vos decís que lo sabés porque un día llegaste a la red y te pasó. Y si te pasó no lo podés contar de esa manera. Porque es ahí donde yo dudo que realmente toda esta historia sea verdad. La verdad lo dudo. Porque si le acaba de pasar a un tipo que se sentaba al lado tuyo y te reís. ¿Cómo haces para reírte habiendo tanto dolor de un compañero de laburo que lo echaron? ¿Cómo se puede ser tan mierda, loco? ¿Cómo se puede ser tan mierda? Cuando a veces escucho a Dukan, el loco y el cuerdo, decir la batalla está perdida. Y yo le digo, no, no está perdida la batalla. No, pero Flavio, fijate, ningún compañero lo salió a defender a Gonzalo. Y yo digo, sí, ya lo sé. En estos momentos digo, no, no es que la batalla está perdida. Sino que estamos rodeados de seres que son despreciables. Que no solamente se callan ante situaciones así, sino que se ríen. Que lo venden como, tranquilo, tranquilo. Después la vida, ¿sabés qué? Te va a dar un montón de chances. Eso decíselo por teléfono. Llamalo, motivalo, solidarizate. ¿Burlándote? Qué bueno que está que seas tan torpe, Viniolo. Que seas tan torpe. Porque hay malas personas que son vivas. Que hacen daño, pero un daño irreparable. Porque se puede ser mala persona y ser brillante también siendo mala persona. Y hacen un daño inconmensurable. Pero como sos tan torpe, tan bruto, tan elemental. Dejás todo a la vista. Porque hoy todo el mundo se entera de las cosas. Todo el mundo se entera. Todo el mundo sabe del fútbol que echaron a un pibe de Iespien. Porque dijo lo que pensaba. Y vos, a los dos días decís esto. Sos malo y bruto. Malo y bruto. Me das asco. Asco me das, Viniolo. Y no entiendo de verdad. No entiendo de verdad. O en realidad, viste, ya a esta altura. Cómo los demás permiten. De alguna u otra forma. Callando o riendo. Que se puedan burlar de un compañero que acaban de censurar. Todos me dan asco. Y no entiendo de verdad. Tengo de verdad. No entiendo de verdad. Gracias por ver el video.